¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con House Flipper. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a comprar otra casa, pero en esta ocasión vamos a tener que hacerlo con un poco más de ojo. Vamos a tener que darle un poco más al coquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero una casa que nos sirva como oficina. Una casa con invitados indeseados, la casa del entendido... Mira, esta no es fea, por ejemplo, pero vamos a buscar una casa cara, gente, para ver qué rendimiento le sacamos realmente, ¿no? Eh... Reino Rosa. Mira, esta la podíamos comprar, yo no me la voy a quedar, pero tenemos dinero para comprarla. Compramos el Reino Rosa a una ocasión irrepetible. La estrella del escenario, Bonnie B. Vende su fenomenal casa a un precio económico. Vamos allí. Vamos a ir para allá. ¿Qué tenemos que hacer con esta casa, gente? Igual no hay que hacer nada. Madre mía, qué pasada, ¿no? Oye, esta casa está chulísima, lo que pasa es que siendo un poco tan rosa, ¿no? Por aquí suena algo que se está liando alguna, ¿eh? Oye, la casa es una virguería. Gente, bueno, esto está un poco extraño. El garaje con el coche y todo, gente. Oye, ¿qué pasa si le damos un martillazo al coche? Jeje. Ah, pues no le pasa nada. Bueno, pues esto... Es que no sé qué más tendríamos que cambiarle a la casa, gente. Bueno, de entrada, esto hay que arreglarlo. Vamos a arreglar los detallitos, ¿no? Vamos a revisar que está toda la casa bien. Y si está todo bien, pues casi que lo podemos pintar, porque de verdad que todo de rosa es un poco extraño. Vale, aquí arriba pasa lo mismo. Tiene los radiadores sin montar, perdiendo agua. Qué cosa más rara, ¿no? La casa es en plan top, pero luego tiene estas cosas... Por fin orden. Vale, aquí tenemos... Muchas habitaciones. En la planta de arriba, bueno, muchas. Tenemos dos. Nosotros tenemos arriba tres habitaciones y un baño. Y abajo una habitación, el salón y la cocina. Y otro baño. Entonces, claro, encontrar algo que sea parecido a lo que tenemos nosotros va a estar difícil, es complicado. Oye, el baño es una virguería, ¿eh? Esto es un aseo. Aquí que se puede poner una bañera. Oye, pues la vamos a montar. Nunca hemos montado una bañera. Vale, vamos a ver. Bañera. Bañera esta, la oval. La montamos, por supuesto. Vale, los tornillos para sujetar la pila, o sea, la bañera. Vale, ahí enganchamos. Y ahora que va el desagüe. Y esto es el... Sí. Esto es para cuando rebosa, gente. Que no haya ningún problema. La grifería. Vale. Pues ahora simplemente queda limpiar. Vale. Genial. Bueno, esto es todo muy rosa. La verdad que es que la casa está muy bien decorada. Yo no sé qué más le podríamos hacer. A ver, es un poco fea. Todo se ha dicho. Todo de rosa, ¿no? Y a lo mejor podríamos cambiar un poco eso. Sí, a lo mejor podríamos cambiar un poco eso. Ponerlo todo un poco más... Pero es que, claro, sería cambiar decoración, muebles, todo. Esto iba a ser un trabajo bastante... Bastante top. O sea, muy pro. Vale, vamos a revisar que esté todo bien. La cocina. ¿Dónde está la cocina? No tiene cocina. La tiene integrada en el salón. Vale. La cocina rosa, incluso. Todo rosita, gente. Bueno, pues... Esta casa realmente no le haría nada. Ya hemos arreglado eso. Yo no le haría nada más. La vendería directamente. No sé qué beneficio le podemos sacar. Vamos a probar a ver a vender directamente. Comenzar la subasta. Vale, no entiendo por qué iba a querer una cocina. 110.000. Hemos comprado por 120.919. No nos van a dar... Nos van a dar menos de lo que hemos gastado, gente. Vale, 118.000. Gente, la cosa está un poco apurada, ¿eh? Tenemos que ganar más de 120.000. 123.000. Beneficio 2.000. Vamos a negociar la oferta. Vamos a subirle 5.000, 10.000 dólares. Vale, han aceptado la oferta, gente. Beneficio 12.000. Aceptamos la oferta. Le sacamos... Negociación 10.000 más, ¿eh? Le hemos sacado bastante. Aceptamos la oferta y ya está. No me ha gustado demasiado la casa esa porque no teníamos mucho que hacer, la verdad. Pero bueno, hemos sacado... Ya tenemos 192. A lo mejor comprando y vendiendo, arreglando las cuatro cosas, podemos obtener suficiente pasta como para comprar la casa de los novios, por ejemplo. Que yo creo que es la más top. Vale, casa familiar. 157.000 euros. ¿Qué hacemos? La compramos y vemos a ver también qué tiene o algo así. Casa familiar. El búnker del tío Paco. 109.000. Oye, mira, este puede estar bien. Puede ser un proyecto... Garaje con búnker. Pueden ser proyectos interesantes. Pero yo creo que vamos a hacerlas todas, gente. Casa de camping. Esta tiene la casa del entendido. Una casa con invitados indeseados. Venga, vamos a hacer la casa de camping que yo creo que va a ser más facilita. Una casa no muy grande con amplia parcela para reformar, pero totalmente equipada. Vale, vamos a comprarla. Vamos a ver qué tiene esta casa porque yo creo que le estamos sacando más beneficio cuando tenemos casas pequeñas y le hacemos mucha reforma y mucha limpieza. Por ejemplo, aquí. ¿Veis? Todas estas paredes. La fachada me gusta. No me parece fea. No sé dónde hay fachada como esta azul. Porque la verdad que yo siempre la que hemos puesto es blanca. Entonces, a no ser que los paneles de fachada se puedan elegir los colores, cosa que no he mirado nunca. Pero bueno, limpiamos todo esto y va a quedar muy bien. Va a quedar muy, muy bien. Porque la verdad que la casa está muy sucia por fuera. Pero la limpias y parece una casa totalmente nueva. Las reformas es lo que tienen, gente. Una casa vieja que está muy mal. Las reformas enteras. A mí me gustan las reformas. Y parece nueva. A mí me da más satisfacción coger una casa vieja y reformarla. Es como con lo de los coches, con el tema del tuning y tal. El tuning bien hecho es coger un coche que está hecho una basura. Vale, esta puerta está un poco... Un poco para allá, ¿eh? Vale, esto... Esto me puede valer como oficina, gente. Lo que pasa es que dice totalmente equipada. La verdad que está todo muy viejo, gente. Estos enchufes son como los que tenemos nosotros allí en nuestra casa. Exactamente iguales. Vamos a vender todo, gente. Es todo una basura, ¿eh? Vale. Necesito sitio para mis libros. Lo que tú digas, tío. Pero si te voy a cambiar todo. Vale. Pues sacamos la limpieza. Limpiamos todo. Vale. Todo limpio. Oye, por cierto, las lámparas. Estas lámparas me resultan feísimas, gente. Y tienen la manía de ponerlas, ¿eh? Muy curioso. Vale. Limpieza. Vamos a limpiar el techo por aquí, por ejemplo. La verdad que está todo muy sucio. Parece perfectamente limpia. Vale. Por aquí ya está. Y faltaría a lo mejor limpiar aquí un poco el baño. Mira, nos falta aquí en la cocina algo. El suelo. Estupendo. Ya está. Vamos a vender la puerta. Puerta, puerta. Y tu fuerza. Vale. Esta casa me gusta más, ¿eh? A lo mejor esta la podemos convertir en nuestra oficina. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que sí, que puede molar. Vale. Lo primero que vamos a hacer aquí... Eso está pintado. Eso también vale. Es alicatar el baño. Vale. No me gusta el baño verde. Así que vamos a buscar... Paneles, gente. Papel pintado. Podríamos poner papel pintado, ¿verdad? Podríamos poner papel pintado. Lo que pasa es que no sé si nos iba a gustar. Baldosas, más bien. Venga, azulejos. Vamos a poner... El azulejo blanco, gente. Blanco, azul claro. Vamos a hacerlo azul claro. ¿Vale? Para no hacerlo de siempre. Lo vamos a poner azul claro. Azulito claro. Nuestro baño de casa realmente tiene las baldosas blancas y marrones. Una baldosa un poquito más larga que esta. Puede ser del mismo ancho. Pero a lo mejor llegaría hasta aquí. Es una baldosa así como rectangular. Y queda bastante guay, la verdad. O sea, nosotros las pudimos cambiar cuando nos mudamos. Porque eran las baldosas que traía la casa. Pero la verdad es que a mí me gustan. O sea, a mí no me parecen feas. Entonces no las cambiamos. Cambiamos el suelo. Eso sí, el suelo era una mierda. Era un sueldo de una baldosa blanca que parecía un estropajo. Y cuando le pasabas una fregona se quedaba enganchada en la baldosa. Tú pisabas ahí y se quedaba la mierda. O sea, no era nada práctica la baldosa que venía con la casa. Así que eso sí hicimos obra y la cambiamos. Bueno, ahora vamos a poner baldosa en toda la casa. Con el tema de las termitas. Que por cierto, ya las baldosas las tenemos en el patio. Nos las trajeron antes de ayer. ¿Vale? Y vamos, antes de ayer cuando estoy grabando esto. Que para vosotros me la trajeron hace un mes. Y teníamos que hacer la obra. En teoría iban a llegar a tiempo. Pero no han llegado a tiempo. Y vamos a tener que hacer la obra cuando volvamos de vacaciones. Porque es que ahora mismo si empezásemos la obra estarían los albañiles aquí solos. Y a mí lo de que estén solos me da exactamente igual. Pero plantea algún problema. Porque resulta que nosotros al estar viviendo en esta casa. Y tener que hacer obra para cambiar todos los suelos. Pues vamos a tener que estar moviendo todos los muebles a una sola habitación. Porque claro, tienen que trabajar sin muebles y sin nada. Entonces, para facilitar el trabajo y que se pueda hacer. Y que no te manchen ni te estrompen todas las cosas que tú tienes. Tienes que dejar libre las habitaciones. Entonces, hemos metido, por ejemplo, todo de la planta de abajo. Entre la cocina y una de las habitaciones. Y todo de la planta de arriba de las cuatro habitaciones en una. O sea, de las tres habitaciones en una, que diga. He tenido que hasta desmontar el armario empotrado y todo. Porque claro, debajo del armario empotrado teníamos suelo de tarima flotante. Y la tarima flotante es el problema que tenemos nosotros ahora mismo. Hemos tenido termitas y tenemos que cambiar todo lo que tiene madera. Entonces, el suelo era un foco de entrada para las termitas. Aparte de la fumigación que hemos hecho, que es súper cara. Ya os digo, más de mil pavos fumigar. Pues hemos tenido que desmontar también el armario. Vamos, lo desmonté yo una mañana. Y después de eso, pues tendremos que cuando los obreros terminen hasta ese punto. Porque claro, les hemos dejado libres. Pues yo que sé, arriba hay tres habitaciones. Pues he dejado metido todo entre el baño y una de las habitaciones. Porque es que si no, no puedo meter las cosas en otro lado. Harán las dos habitaciones y el pasillo. Y cuando tengan eso hecho, me llamarán. Tendré que venir y mover todas las cosas de una habitación a otra. Pero bueno, ya es más fácil porque es mover las cosas de una habitación al resto de habitaciones. Es guardar una habitación entre dos. No tres habitaciones y un pasillo en una sola habitación. Que es mucho más complicado. Pero bueno, aún así, aún así, es mucho trabajo. Porque cuando me digan eso, tengo que mover el armario empotrado. Y el armario empotrado, o sea, es un armario muy grande, gente. O sea, pueden ser, no sé, tres metros de largo. Sí, sí, perfectamente. Tres metros de largo, cuatro incluso. O más, más, cuatro y pico. Cuatro metros y pico de largo por dos veinte de alto será el armario. Entonces, claro, es modular. Pero aunque sea modular, hay que moverlo. Hay que desmontarlo entero. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque, a ver, el armario ese nos costó mucho dinero, gente. Es muy caro. Un armario empotrado es muy caro. Entonces, no me gustaría, no me gusta para nada la idea de que me lo cargue, de que se me estropee o algo así. Y tenga que comprarme otro. Porque son muchísimo dinero eso. Vale, ya tenemos esto puesto. Vamos a ver las baldosas. Pues eso, que tenemos que estar. Porque si no, si no siempre da problemas. Me gustaría una baldosita como marrón. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el suelo todo de tarima, ¿vale? Hasta en los baños. Paneles y moquetas. Vamos a poner una tarima así, panel oscuro. Este, por ejemplo. Pero lo vamos a poner en toda la casa. Hasta ahí. Y me la pone todo de un plumazo. Perfecto. Ya tenemos toda la casa montada. Con tarima. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pintar. Vamos a pintar. Vamos a pintar. O vamos a hacer la cocina. Vamos a hacer la cocina primero. ¿Vale? Con los azulejos. La cocina. Vamos a poner unos azulejos. Azulejos. Luz amarilla. Vamos a poner los blancos. Es que no me gustan los... Si os digo la verdad, no me gustan los azulejos de colores. Y hay azulejos mucho más bonitos de los que tiene este juego. Pero bueno. Se ponen y ya está. Pues eso, lo que os estaba diciendo. Que tenemos que estar. Y tenemos que estar en la obra porque... Eso. Porque hay que venir a mover las cosas cuando terminen una cosa. Hay que estar y... Y lo que no podíamos hacer era, por ejemplo, si me han llegado los baldosines esta semana y me voy este domingo, es que empezarán ahora y dejar la obra a medias o irme de vacaciones que nos vamos a la playa y tener que volver al poco tiempo para mover todas las cosas. Ya puestos, me da igual esperar un tiempo más porque, total, nos vamos a ir tres semanas a la playa. Así que unos días más o unos días menos no van a marcar la diferencia porque, total, no voy a estar en casa. O sea, no me plantea ningún problema porque si me dijeras que vamos a estar en casa... Ahí a lo mejor te digo, ostras, pues sí, me deciría la pena empezar. Porque como estás en casa, cuanto antes lo hagas mejor porque ya te quitas del estrés de ver las cosas por en medio, de tener la casa hecha un zarrio. Entonces, sí, ahí sí te corre prisa. Pero ahora mismo vamos a estar casi un mes fuera y me da un poco igual... Ocho que ochenta, como quien dice. Entonces ya, esperarme un mes más o una semana más. Del mes voy a estar en casa unos días, o sea que me da igual ya. Lo importante es ya, pues eso, tenemos los materiales en casa y tengo ganas ya de que empiece la obra, la verdad. Pero también tengo ganas de irme de vacaciones y no quiero estar fastidiándome las vacaciones, yendo y volviendo. Vale, más baldositas. Creo que vamos a necesitar dos más. Cogemos por aquí. Pim, pam. Pim, pam. Pim, pam. Pim, pam. Bueno, vamos a hacer un corte, ¿vale? Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un cortecito. Yo creo que sí, va a estar... Bueno, sí, va a estar bien un corte porque sí os queda un vídeo cortito. Y voy a pintar las paredes de aquí. Vale, tenemos... ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, aquí podemos poner la televisión. Entonces, esta pared la vamos a pintar de un color así rojito, ¿vale? Esta pared la voy a pintar de un color rojo y el resto blanco. Venga. ¡Siu! Vale, gente. Pues ya está. Ya hemos pintado todo esto. Hemos puesto aquí nuestra pared roja. Y tenemos aquí un... Esto también haricatado. Vale. Vamos a limpiar las ventanas ahora. Lo primero, ¿vale? Vamos a preparar las ventanas. Pim, 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 pim. ¿Ya? Vale. Perfecto. Bueno, pues eso, gente. Ya estamos preparados para la... Como se iba diciendo, ya estamos preparados para la obra. Ya queda poquito. Nos vamos a ir ahora a la playa. Vamos a desconectar unos días. Me voy a llevar a Loki. Muffy se queda en casa. Muffy se queda en casa porque van a venir a echarle de comer y a ver cómo está. Y porque los gatos ya sabéis que es un poco más rollo para las vacaciones y eso. Además, nos vamos... Si nos fuéramos a un piso, yo me lo llevo. No tengo ningún problema porque... Muffy no echa de menos la casa ni nada. A él lo que le gusta es estar con nosotros. Tiene una mentalidad muy de perro. Se ha criado con Loki. Desde cachorro, cachorro. Lo acogimos en casa con... Tres semanas. Le tuve que dar leche, gente, y todo. Porque no... No comía por sí solo. Alimento sólido ni nada. Y le tuve que dar también... Con un papel. Eso es muy gracioso, gente. Tenía que dar con un papel mojado. En el culito y en el pitino. Para que meara e hiciese caca. Porque si no, no es capaz. De la naturaleza, las madres les lamen para estimularles y que empiecen a mear. Y nosotros, obviamente, pues no íbamos a hacer eso. Obviamente, ¿no? Entonces, le tenía que dar con un papel mojado para que él empezara y le llevaba ya su arenero y tal. Y era muy chico, muy chico. Y tuvo que... Que aprender a ser mayor como con un perro, obviamente. Porque ahí estaba Loki, ¿no? Vale, ¿qué podemos poner aquí? Esto lo vamos a dejar así. Queda un poco feo, ¿no? Bueno, el suelo. El suelo, ojito, que no me he dado cuenta yo de eso. Bueno, vamos a poner eso ahí, así. Me gusta más. Vale, alguna cosa más tendríamos que poner ahí. Tendríamos que poner algo en la entrada, distinto. Unas baldosas. Y podemos poner una baldosa blanca. O así como piedra, o algo así, gente. No sé. Vale, podemos poner algo así. Vale. Algo así podemos poner, ¿vale? Ahora, cuando pongamos la puerta, yo creo que va a quedar esto mucho mejor. Vale, pues vamos a poner dispositivos. Aquí no hay nada que poner ni que montar. Pero aquí sí, tenemos un radiador. Todas, radiador. Vamos a ver, gente. Radiador, ahí. Gracias. Como dan los reflejos rojos, ¿eh? De la pared. Esos detalles molan. Vale. Aquí ya no hay nada más que montar. Bueno, en el baño es donde más cosas hay que montar. Un lavado, un aseo, una lavadora y una ducha. Vale, radiador lo vamos a poner lo primero. En la cocina no hay radiador. Qué raro, ¿no? O sea, yo en la cocina tengo un radiador. Es pequeñito, pero tengo un radiador. Vale. Ducha. La verdad es que nosotros tenemos bañera y ducha en casa y yo siempre uso la ducha. Me gusta mucho más el plato de ducha que la bañera. Me resulta más cómodo. Bueno, ya lo he liado, gente. El tío este que nunca... No entiendo por qué no corta el agua cuando se pone a instalar esto, gente. O sea, en la vida real tú, cuando te pones a instalar esto, cortas el agua y luego lo instalas. O sea, no se abren los... O sea, tú tienes aquí los agujeros abiertos de los grifos y se abren por arte de magia y de repente empieza a salir agua porque tocas un tornillo, ¿no? O sea, eso en la vida real no es así, gente. Ni mucho menos. O sea, tú cortas el agua en el grifo principal porque en el baño hay uno, en la cocina hay otro. O sea, en todas las casas, ¿eh? En la cocina hay uno y en el baño hay otro. Uno por cada baño, además. Y eso es para que cuando tengas que manipular cualquier cosa de esa estancia puedas cortar el agua y no tengas ningún problema. Y luego, si no, tienes fuera de casa para cortar el agua en plan en general. Y cortas la llave de paso en general y arreglamos. Perdona, gente, que es que se me está moviendo... Se me han roto los auriculares otra vez, por cierto. Y lo que habéis oído ahora es que me estaba moviendo el auricular porque lo tengo sujeto con un cintillo en la cabeza. Es una mierda, pero es que es lo que hay para poder grabar. Se acerca mi cumpleaños, así que pediré que me regalen unos nuevos. Porque si no, no tengo con qué grabar, gente. Vale, quitamos los tornillos de la lavadora. La verdad que la lavadora en el baño, tío. No me parece mal, pero normalmente se tiene en la cocina, ¿no? No sé, ¿vosotros dónde lo tenéis? Yo la lavadora siempre la he visto en la cocina. En la cocina o en un lavadero, aparte de la cocina. Pero vamos, desde luego no en el baño. O sea, no me parece práctico tener la lavadora en el baño, desde luego. Aunque bueno, si te paras a pensar... Práctico sí que es, gente. Porque tú te pegas una ducha... Uy, que le doy donde no hay, gente. Tú te pegas una ducha, te cambias de ropa y tal. ¿Y dónde te quitas la ropa sucia normalmente tú? En el baño, ¿verdad? Cuando te vas a duchar. O sea, ¿realmente? No sé, es otra forma de verlo. Vale. Aseo. No, un inodoro era. Inodoro. Vamos a poner el inodoro flatty. Vale. Montamos aquí con dos tornillos que van directos al suelo, gente. No hay que poner tacos ni taladrar ni nada. Esto es una maravilla. Total. Ojalá fuese igual de verdad en la vida real. Yo hace tiempo pedí para mi cumple un taladro, gente. Y me regalaron un taladro Black & Decker. Que la verdad que es súper guapo. O sea, y va súper bien. Es una maravilla. Yo tenía uno que compré en un centro comercial de estos de alimentación y tal. Muy simple. Un taladro que me costó creo que 15 euros, gente. Junto con una sierra y no sé qué más, gente. Era una oferta de una marca blanca. Y el taladro, pues oye, cumplió su función. Me duró mucho tiempo. O sea, estuve años con él. Hice toda la mudanza de la casa y todo. Pusimos todos los cuadros, toda la obra de la casa. Que hicimos, porque la mayoría lo hice yo. He puesto este lavabo, gente. Tenía que haber puesto otro, quizá, ¿no? Este es muy feo. Bueno, es que es muy feo, gente. Parece el lavabo de un bar. Vamos a poner este. No me he dado cuenta. Estaba hablando y... Y no lo he pensado. Además, si no soy yo, le doy donde no es. No estamos a gusto. Pues eso. Y me regalaron un taladro. La verdad que el taladro es la caña, ¿eh? Es un taladro en plan de doble motor. Que tiene doble potencia. Puedes ajustarlo para que tenga más o menos. Está súper bien. Además de cable. Un taladro grande, gente. Un taladro bueno. No un taladro de estos que son de batería y... Que sí, que el de batería es súper cómodo y todo lo que tú quieras. Pero, hombre. Yo qué sé. Me parece un poco más cutre. Vale, vamos a poner aquí un espejo. Como siempre, ya sabéis. Espejo lo vamos a poner en color nogal. Para cambiar un poco. Y vamos a poner el quinqués. Quinqués. El quinqués de... Quinqués Lux. Venga, así mismo. Genial. Vale. Y ahora luces halógenas. Vamos a ver. Ponemos una. Y ya la dejamos aquí puesta para ponerla en el baño. Lámpara halógena. Ponemos una por aquí. Una cerca de la ducha. Ahí, por ejemplo. Y otra por aquí. En la vida real tendrías que poner así. Porque si no, no tendrías luz suficiente. Igual que aquí. Que ya os digo yo que con esto no alumbras tú una cocina. Como se alumbra en el juego, ¿eh? Vale. Lo ponemos esto por aquí. Pim, pam, pum. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya está todo preparado. Todo montado. Ya solo faltaría poner las puertas. Pero esto lo vamos a hacer ya en el próximo capítulo. Porque llevamos ya suficiente tiempo. De hecho, se nos ha ido un pelín. Yo quería hacer un vídeo de 20 minutos. Se nos va a quedar un vídeo de media hora o una cosa así. Bueno, gente. Pues lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Mañana terminamos de montar esta habitación. Y yo creo que nos vamos a mudar aquí. Vamos a preparar esto para que nos podamos mudar. Lo malo. Que solo tenemos baño, cocina. Y nos faltaría una habitación. O sea, lo ideal sería tener salón, habitación, cocina y baño. Pero bueno. Nos podemos mudar aquí de momento. Vale, gente. Pues lo dicho. Si os ha gustado, un gran like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao!